y casi se cae Yo ya me voy para Santana, tierra donde yo nací, me voy con todos mis amigos, y no me voy a venir para Jalisco, yo ya me voy para Santana, donde dice toda la raza salvadoreña, porque los mexicanos no saben de la buena música salvadoreña. No, y ahí te saliste del calzón. Oh, que pasó, mi salvadoreña. Porque ahí ya no estás cantando, estás inventando. Es la cosa, el que tienes talento inventa. ¿A poco esta cosa le llaman talento? Sí, yo fui buscando talento. No, pues por Ransomarin ganó, más que tú. Ay, ¿quién habla? No, por eso. Te enseño a cantar. Uy, ya valió el sol, vete. Deja, mejor busco a Marshall. Y así te enamoré cantándote canciones salvadoreñas. No, no mames, tampoco. ¿A poco no? No. No. Así te enamoré. Cipota. Vení conmigo, cipota. Mira, piche ceroteca, que es mentiroso. Así te cantaba. Y me decías, ay, viene mi salvadoreño hermoso. No, sí, mi hijo. Ya, despiértate. Estás soñando, estás soñando despierto. ¿Tú sueños? ¿Tú no sueñas? Porque tus sueños crecieron realidad. No, mamá. Porque estoy en tu vida. ¿Cuándo? Tu sueño soy yo. Se llama Luigi. Esa fue pesadilla, más bien. Oh, qué gacho. ¿No me quieres? ¿A poco soy tu pesadilla? No, tu sueño. ¿Tu pesadilla hecha hombre? No, hecha realidad, más bien. Pesadilla hecha hombre? Dindín. ¿Dindín?! Más bien hecha hombres. ¿Dindín? Pesadilla hecha hombres. Mi madre es una rosa. Mi padre es un clavel. Yo soy un cerote. Acabado de nacer. Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Que en un bicho trasero Se quedas más chiquito Que lo que eres tú Oye, dase la vestida Pero no fue nada Les tiene miedo, les tiene miedo No, la tirote ¿Por qué quiero esa muñeca fea? No, les tiene miedo las monas Vámonos, vámonos Din Din Vámonos Din Din Vamos allá A pasear Din Din ¿Para qué las vuelas? Nos vamos a pasear Sí, vamos a comprar mis caballos Porque no tengo Este es Motor Week Con nuevo modelo Hello Kitty Con Din Din Manejando su nuevo acto móvil Último modelo No necesita gasolina Porque no tiene motor Porque no tiene motor A puras patas ¿A dónde vas, Din Din? Está cargando las puertas Y abre bien O sea, ¿no? No es así 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 No es así